Más de 25.000 personas han descargado la aplicación Chile Mobile Observatory que ofrece a sus usuarios imágenes del universo captadas desde los observatorios del país. Estas imágenes se encuentran disponibles desde el pasado mes de noviembre gracias a un proyecto de la Fundación Imagen. La mayoría de las descargas se han llevado a cabo desde Chile, México, España o Estados Unidos. Una de las imágenes a las que han tenido acceso los usuarios de la aplicación es esta, la nebulosa de la pata de gato. Chile hoy concentra el 70% de la observación astronómica hacia el mundo y es para nosotros un distintivo que como país suma mucho al tema que la Fundación trabaja, que es la imagen país. Desde Chile se están capturando las mejores imágenes del universo, desde Chile se están respondiendo las preguntas fundamentales de la humanidad, si tú quieres, que es desde dónde venimos y cuál es nuestro destino en este universo gigante. Otra imagen es la famosa cabeza de caballo, una nube de gas fría que forma parte del complejo de nubes moleculares de Orión. Cada uno de los centros astronómicos que participan en el proyecto publican sus propias imágenes en sus sitios web. Lo que está haciendo esta aplicación es tomar esta información desperdicada, reunirla en una sola aplicación y llevarla a tu dispositivo móvil para que tú la puedas ver en tu propio teléfono, en tu propio tablet. La aplicación ha tenido un gran éxito durante sus primeros meses de existencia, por ello sus creadores han decidido aumentar el número de registros fotográficos. La aplicación Chile Mobile Observatory también incluye un calendario astronómico con las fechas de los próximos eclipses, lluvias de meteoritos y otros fenómenos.